¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Víctor y hoy toca Marvel Snap. Tenemos nueva season, tenemos nueva carta, por lo que lo primero que tenemos que hacer siempre es probarla para ver qué tal, para ver si funciona, si merece la pena, no merece la pena, pues si os interesa un poco de información, si estáis dudando de pillarla o no. Vamos a probarla, en este caso la nueva season es de Thunderbolts, no tengo ni idea de lo que es Thunderbolts, los maestros del lore, oye, dejadme en los comentarios, porque yo de los superhéroes voy un poquito justito, y de otras cosas también, pero bueno, siempre que me dejáis información acerca del lore y todo eso, siempre os leo, y la verdad es que os lo agradezco mucho. Y la carta del mes es Baron Zemo, entiendo que es el primo segundo del Baron Mordo, pero este es un poquito mejor o al menos es más divertido. 3 de energía, 5 de poder, al revelar se añades la carta de menor coste del mazo de tu oponente en tu lado de aquí, por lo tanto, pillas la carta de menor coste del mazo, la que le quede, si es un coste 1, si es un coste 2, si es un coste 6, pues pillas un coste 6 y lo añade a tu ubicación. Es una carta muy divertida, ¿vale? Este mazo en concreto que me he creado yo, estuve viendo distintas ideas, se puede jugar ahora, diré un poco de variantes de mazos que podéis jugar con Baron Zemo, pero es un mazo que no es el mejor del mundo, porque puede salir mal, pero cuando sale bien es tan bonito, es decir, este mazo tiene el potencial de dejar al rival en turno 6 sin cartas en el mazo y sin cartas en la mano, que era algo que yo buscaba desde hace tiempo el tema de mil, de milear. En los juegos de cartas el tema de milear es que el rival se quede sin mazo, que no tenga jugadas, en algunos juegos como Magic, por ejemplo, que pierden directamente si no tienen cartas en el deck, pierden. Entonces este mazo lo consigue, y creedme que sin ser el mejor mazo del mundo, lo he estado probando un poco, me gusta muchísimo. Entonces, Baron Zemo, lo primero es un 3 de energía 5 de poder, es muy buena carta, es decir, por 3 de energía que más quieres, te va a dar 5 de poder fijo, y luego la carta, ¿te puede salir mal? Sí, te puede salir un Carnage, y que el Carnage se coma todo lo que tienes. Pero por norma general, supongamos, en uno de los peores casos, sin que te salga mal, te va a dar un 1 de energía 1-1, pues bueno, pues 3 de energía 6, te ocupa 2 espacios, eso sí, pero es buena carta, por sí. Pero todo esto lo juntamos con formas de quitarle al rival cartas de su mazo. ¿Cómo? Por ejemplo, Yondu, que además Yondu tiene una sinergia muy buena con el varón, ya que desde que hicieron el reward, al revelarse, destruyes la carta en menor coste en el mazo del oponente. Si una carta de coste 1, Yondu se la quita, y el varón te va a dar la carta de menor coste, que a lo mejor es un coste 2, un coste 3. Entonces tiene una sinergia increíble, y estas dos cartas tienen que ir juntas sí o sí. ¿Otra forma de quitarle cartas al rival del mazo? Bueno, con Cable, que le volvieron a bajar a 2, pues bueno, robas una carta del mazo de tu oponente. Será mejor o sea peor, ya lo veremos, pero bueno, lo importante es quitarle cartas. Gladiator, pues añades una carta al mazo del oponente, y si tiene menos poder, la destruye. Por lo tanto, ya tenemos 3 formas de quitarle cartas al rival. Luego tenemos formas de entorpecerle la mano, sea con Iceman, sea con Black Widow, que le damos el Widow's Bite, el 0-1. Esto lo podemos repetir con Grandmaster o con Absorbing Man, y luego a Iron Lad también incluso nos podría, si tenemos algo de suerte, podríamos pillar alguna de esta. Ya así como cartas un poquito más distintas, llevamos a Zabu, que tengo un poco de dudas acerca de Zabu, pero bueno, llevamos triple coste 4, seguro que más o menos puede ser justificable, pero en principio no lo llevaba. Ahora os contaré. Y también Doctor Octopus, que bueno, simplemente en turno 5 el rival tiene 3-4 cartas y no le queda ninguna en el deck. Sabemos ya que las cartas que tenga en la mano son las últimas que va a jugar. Pues digamos Doctor Octopus, le llenamos una ubicación y el turno 6 podemos hacer lo que queramos. Por norma general, no vamos a ganar muchos cubos porque en el mejor de los casos se van a rendir. Pero, lo dicho, es muy divertido el tema de cómo son las partidas, a ver si hay alguna partida que le haga justicia a lo que he estado jugando yo, porque merece mucho la pena. Cambios que se pueden hacer. Por ejemplo, podéis llevar Spider-Ham. Yo no la tengo, me gustaría llevar Spider-Ham antes que Iceman, para entorpecer más la mano aún, pero bueno, no lo tengo, Iceman es un sustituto barato. Otro tipo de carta que podéis llevar, pues por ejemplo, tampoco la tengo, me gustaría tenerla Mockingbird, ¿vale? El pájaro burlón. ¿Por qué? Porque la carta que te va a dar el Baron Zemo es una carta que no estaba en mesa, por lo tanto ya te lo va a reducir en uno. Si repites eso un par de veces o con una vez más ya te sale un 3-9. Está bastante bien, si hay alguna ubicación que te ayude, ese tipo de cosas, pero bueno. Con norma general te va a salir bien y ya digo, un 2 de energía, un 3 de energía, un 9 de poder, está espectacular. Cartas que podéis también meter, un poco así, es orientado a otra forma, pero bueno. Silver Samurai, descartarle al rival en lugar de entorpecerle. Pues bueno, directamente descartarle. Black Ball, Stature. De hecho yo en principio iba sin Zabu y sin Iceman y con este combo de Black Ball Stature. Pero sí que es cierto que el early se me quedaba un poco flojito. O tenía Yondu y Cable, o Cable, como queráis llamarlo. O la verdad es que no podía hacer nada. Entonces preferí meter carta de 1 de energía y de 2, para reducir un poquito el costo. Entonces lo he dicho, tenéis varias opciones para jugar con Baron. En sí lo he dicho, es una carta muy buena, pero yo creo que está hecha... O los arquetipos que habilita son arquetipos de dar mucho por saco al rival y que no juegue. De hecho el título del mazo es No Juegue. Así que lo he dicho, vamos a echar unas partidas, vamos a ver qué tal. A ver si conseguimos que haga justicia el mazo y ya sacaremos conclusiones sobre el Baron. Pero antes tenemos esta semana 3 cartas que me faltan. Tanto Redhull, como Sebastian Show, como Echo. Tenemos 4 llaves, vamos a tirar. Lo ideal que me salgan estas 3 y me guardo una llave para la semana que viene. Lo más ideal, gastarme 4 y que de aquí me salga una que no necesito. Y lo peor, bueno, gastarme las 4 en tener 3 cartas y 1000 fichas. En principio tiene que salir bien, así que bueno, no voy a dilatarlo más. Vamos a abrir y punto. A ver qué nos puede salir. Vale, esto es carta. Si sale dorado, por lo más general, suele ser carta que no tienes. Y Redhull a la primera, tío. A ver, traeré mañana, intentaré traer mañana un mazo de Redhull, por lo que he visto está muy fuerte. Pero es que me dan ganas de no abrir. Nah, venga, sí. Echo la quiero tener, Sebastian Show sin más. Pero bueno, Echo sí que la quiero tener. Pero me dan ganas de no abrir esto en principio. Vale, Echo. No ha salido en dorado, eso es raro. No lo he terminado de pillar el punto cuando sale dorado. No sé si lo sabéis vosotros o no. Miss Marvel. Que se convierten en 1000 fichas. Y por último, pues bueno, tenemos a Sebastian Show. Me quedo sin llaves, me quedo sin créditos. Esto sí, a lo mejor es porque Series 5 puede ser, que es cuando sale dorado. No sé, no tengo dudas. Ahora mismo, pero bueno. Apertura, trágico. De todos los casos que podía haber sido el peor. Pero bueno, sin más. Ahora sí, vamos a las partidas. Vale, y primer rival. Tenemos a Fumis. Luego en llamas. No tengo ni idea, pero con el avatar de Nimrod. Está guay. Y comenzamos con Yondu. Puede que juegas aquí una carta y transforma en otra del mismo coste. Me interesa. Yo diría que sí. Yondu tampoco iba a hacer mucho. Así que le quitamos Black Knight. Está bastante bien. Y nos da Queen Jet. Ok, me sirve. Me sirve el cambio. Dimensión del sueño no nos viene. Ah. Lo de siempre. Si vas a ver que entras tú. Pero bueno, aquí vamos a hacer un poco una guarrada. ¿Vale? En lugar de quemarle el mazo, vamos a hacer que no pueda robar nada. Le doy a estirar Black Widow. Le vamos a dar el Widow's Bite. Absorbing Man. Le vamos a dar el Widow's Bite. Grand Master en Absorbing Man. Le vamos a dar el Widow's Bite. ¿Vale o no? O vamos a tirar el Grand Master aquí. Ahí se lo ha descartado. Pero bueno. Quizás tenía otro plan para descartarse otra cosa. Así que sin problema. Aquí tenemos el Barón Zemo. ¿Y si tiramos Barón Grand Master? Vamos a ver. Hacer Grand Master aquí me renta bastante. El simple hecho de que es un 2 de energía, cero de poder, se va a transformar en algo. Hacer Zabu. El siguiente turno va a costar uno más. No. No creo. Vamos a hacer esto y vamos viendo. Vale. Cool Obsidian. A ver. Tenemos San Chi. Más raro el rival y no es Bot. Vale. Jessica Jones. Espectacular. Vale. Vamos con... ¿Y si tiramos Sanchilla? Simplemente por aprovechar el mana. Aprovechar la energía. Podríamos tirar Zabu, Barón, Sanchi. No. Yo creo que sí. Que tiramos Sanchilla. Wydos Byte se convierte en Wasp o en Yellow Jacket. Sí. Y eso le da otro Wydos Byte. Pobrecito. A que se le ha transformado en Hércules. Que Hércules no es terrible. Pero... Vale. A él le quedan tres cartas. Lleva mazo de Black Knight. Es decir, Pinacos puede tener perfectamente. Pero vamos a hacer esto. Y confiamos en Barón Zemo. Vamos a hacer Snap. Confiemos en que haga algo. Nos puede salir muy mal. Definitivamente nos puede salir muy mal. De hecho, él ha hecho Snap también. Puede tirar Magneto. Está muy fuerte Magneto. He escuchado... Este mes he estado un poco desconectado. No os voy a engañar. Pero he escuchado muchísimas quejas acerca de Magneto. Y ganamos. Seguro que saque de ahí. Sí, ganamos. Pero... Para lo bien que íbamos, un poquito por los pelos. Pero sí, sí. He escuchado muchas quejas acerca de Magneto. No lo sé. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno. Ocho cubitos. Barón Zemo. Bueno, es un 5 y nos hace con un 7. Que Bonimo nos fastidiaba. Sí. Pero bueno. Yo creo que no ha estado mal. Así que... Venga. Vamos a la siguiente. Vale. Tenemos segundo rival. Esta vez no tenemos al Yondu. Sí. ¿Derechita? Por fa. No. Vale. A ver. Tenemos Barón Absorbing Grandmaster. Podemos sacar algunas cositas. Pero en principio no nos va a rentar mucho. A ver. Si nos dan esto ya, pues sí, supongo. Sí. ¿Por qué no? Vamos a ver qué puede salir de aquí. Y no lo sé si el siguiente turno... A ver. Según lo que salga, si da Grandmaster o no, en principio, nos va a salir un coste 1. Efectivamente. Ah, vale. Ok. Pues... Vale. Segundo Barón, supongo. Oh, esto es muy malo. ¿Qué mazo es? Es de Fénix Force, supongo. Ah, esto es muy malo. No es terrible, pero es muy malo, definitivamente. Porque las cartas que le vamos a sacar del mazo son las que no vamos a robar nosotros. Pero bueno. Yo lo sé. Sin más. Ya lo he dicho. A tempo es buena carta, en principio. Vale. Ahora mismo este turno nos robamos del mazo del rival. Sin más. Eh... Ahí no sé cómo hacerlo. Y a Wayward nos da mucho por saco. Y no sé cuál es el mazo del rival. Múltiple man con Snowward. Fénix Force no debería llevar Snowward, que yo sepa. Sí, podemos quedar Absorbing Man, volver a sacar una carta del mazo del rival. Ha ido la... Un poco a medias. Black Widow no está mal. Vamos con Absorbing Man. Pero se caga cosas. Tenemos que tener cuidado con Octopus, que posiblemente lo tendrá él. Nos lo habrá robado. A ver, ¿qué nos das? Cable. Ok. Y Loki. El mazo de Loki. No tiene sentido. Ah, Loki con Fénix Force. Vale. Nosotros no hemos destruido nada, no. Tirar Loki no está mal del todo, ¿no? Vamos a tener mucha mano y muy descontada. Y ya no tenemos... Nosotros no vamos a robar. Como veis, tiene cero cartas en el mazo. Por lo tanto, nosotros de Waywall no vamos a robar nada. Entonces, sí, supongo que la mejor jugada que podemos hacer es Lop. He dicho, hay que tener cuidado con Octopus. León 2, sin más. Mira, Fénix Force se convierte en Cable ahora mismo. Está va a ser un 8. Sí, la verdad es que lo tenía un poco fastidiado. Este iba a ser un 8 de por sí. Un 1-3. Un 1-3. Un 1-3. Entiendo, la jugada sería esta. Fénix Force, Cable, Hullbuster y Sentinel. Dividirlo un poquito así. Y eso, pero bueno. No sé, mazo raro. O sea, sé que existe el de Fénix Force con Loki, pero nunca lo he jugado y nunca me he enfrentado. Sí, sé que hay una variante por ahí, pero bueno. En fin. Vamos al siguiente enfrentamiento. Vale, siguiente rival. Empezamos con Zabu, que eso siempre es muy bueno. Y super flujo. Puede ser hasta mejor incluso. Entiendo que Zabu aquí derechita. ¿Derechita o centro? Vamos derechita. Da igual. Vale, Mr. Sinister. O sea, o es Cerebro 2 o es Mazo de Patriot, supongo. Vamos a ver qué podemos hacer. Asgard, el tema de robar. Vamos con Iron Lad. ¿Por qué no? Sí, todo lo que salga. Bueno, no es malo. Es decir, le quitamos su robo. Es decir, no le vamos a superar en nada. Vale. Le empezamos a quitar cartas del deck. Carta que quita carta. Es como o bicho que se devora a sí mismo. Algo así. Hay un problema con Yondu. Es que no te sale la carta que destruye. Me toca bastante la moral. Vale, tú pues está aquí. Y no voy a tirar Iceman. Porque el siguiente turno quiero tirar Octopus izquierda. No nos ha salido ideal, pero bueno. Ya tiene que jugar él cosas ahí. ¿Él va a robar dos cartas de aquí? Sí. Pero le quiero jugar Octopus izquierda. Porque Octopus centro no me rentaba, creo. Así le sale Ultron, por ejemplo. Me viene mal. A ver. Lo he dicho. Esto puede salir un poquito mal, ¿vale? Ha salido. Pero bueno. Silver Surfer. Potencia 2 simplemente. De hecho, ese Gladiator lo puedo destruir con Shang-Chi. No está mal. Y lo he dicho. Él ahora mismo ya no tiene... Tiene 3 en mano. No tiene ninguna en el mazo. Esto es un 8 a palo seco. Aquí. Tiene 12. 3 Sanchi y algo más. Sanchi izquierda con Grandmaster. No, no me da. Tiene 2. Tiene 2. Tiene 2. Tú entras aquí. Tú entras aquí, supongo. Está complicado. Definitivamente nos ha salido un poquito mal ese Doctor Octopus. Pero bueno. A ver. Era esperable Mockingbird. Sí que era muy esperable. Pero el Doctor Doom la verdad es que nos ha dado bastante por saco. Y que haya robado. Por lo más general. La idea es que tuviese 2 carters más en el deck. Ir a Gladiator. Haber hecho Grandmaster con Gladiator. Ese tipo de cosas. Pero bueno. Vamos a jugarla. Sin más. Primer día de temporada. Nos lo podemos permitir. Y no lo veo. Seguro que le quede. No lo veo tan perdido. Vale. Sirve Surfer. Eso contábamos con ello. Y cable. Pues bueno. Cable. Lo he dicho. Hace poco y nada. Puede llevar Blue Marvel. Alguna película. Sí. Técnicamente el centro se lo ganamos. Esto lo perdemos. Y no lo sé. Es decir. Le quedan 2 cartas. Yo no tiene más. Absorbing. Eso no te da. Pues si no me fallan las cuentas. Y lo he dicho. Al final se ha quedado con una carta en mano. Solo en el deck. Esto no ha sido ideal. Pero bueno. Suficiente. Ha sido bastante suficiente. Este varón Zemon Brut. Nos ha troleado un poquito. Pero bueno. Más o menos. Yo creo que se entiende por dónde va el plan. De hecho. Hemos tirado el Iceman. Tiene una carta en mano. ¿No la ha jugado? ¿Qué carta puede ser? Wong. Mystique. Para que no la haya querido jugar. Quizás. Lo digo. Porque quizás Iceman le ha fastidiado la última jugada. No lo sé. En fin. Lo he dicho. Vamos a echar la última. Y a ver. Lo he dicho. A ver si sale una partida. Bonita. Una bonita. Con este deck. Bonita. Que el rival quiera borrarse el juego. Vale. Pues en principio. Última partida. Contra alguien con el avatar de Cloak. Y tenemos Salón del Trono. Tenemos Zabu en mano. Gladiator. Vale. Pinta bien. Y la salida. Lo ideal es tener Yondu. Pero bueno. Turno 2 en turno 3. No le pido más a la vida. Y Baron Mord. O sea. Baron Mord. Baron Zemo. 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 ¿Cómo es? No sé. Venga. Zabu aquí. ¿Por qué no? Lleva Sentinel. En principio será mazo de Loki. Supongo. O Cerebro 3. Una de los dos. Es que teniendo Yondu. Van a hacer esto. ¿Qué hacer Euro 3? Llevar a Sanchi. Nada. Es. El mazo de Loki. Oh. A ver. Tenemos objetivo de Sanchi. Es lo positivo. Pero. Por cosas como. Joder. Dame algo bueno. A mí también. Creo que le ha salido un poquito mejor a él. Pero bueno. Bueno. Tenemos plan gente. No pasa nada. Confío en el Baron. A ver qué nos da. ¿Qué llevará Sanchi? Casi seguro también. Y si no. Pues tirará Loki. Y nos matará con nuestro Sanchi. Sanchi. Además. Mantis. No nos copias carta. Le quitamos Queen Jet. El coste 1. Esto nos da coste 2. O coste 3. Ok. El problema de Grandmaster. Ahora sí que no nos garantiza darnos el varón. El mayor problema. Iron Lad tampoco nos da gran cosa. Voy a hacer esto así. Yo creo que si ha hecho a Snap. Posiblemente tenga Loki. Tiene 6 cartas en mano. Tiene bastante. O sea. Le da bastante uso. Cable. Vale. Sin más. En principio. Y Beast. Devuelve Spectrum. Ah no. Spectrum no le entra en la mano. Ah no. Mantis. Spectrum sí que se la ha devuelto. Oh. Wake. Puede liarla. Cable. Le quitamos la última carta. Tiene 7 en mano. Pero en el deck ya nos roba. Wake intercambia las otras dos. Podemos hacer esto, esto y esto. Y confiar en que Iron Lad sea la carta más alta. A ver si se ha devuelto Spectrum. ¿Y cuál ha sido la otra? Y el Collector, ¿no? No. El Collector no. Y Sentinel. Le cuestan 1. No sé. Confiemos en Quaid. Simplemente. Confío bastante. Porque quizás él pone todas las cartas en la derecha. Últimamente. Entonces el centro con Nida Bellis se lo deberíamos ganar. Él puede tirar su Sanchi. Pero no creo que le valga. A ver. El centro es nuestro. Está lejos de ganarme. Ah, si es un bot. Ya estoy haciendo cuentas. Claro que ahora sale aquí la opción de que sea un bot. Es cierto. Pero bueno. Yo creo que lo hemos jugado bien. Pero claro. Aquí ya os aparece. No os dice siempre que sea un bot. Es decir, no lo garantiza. Pero opponent es parecido a un bot. Llamémoslo así. No quiero que la última sea contra un bot. Venga. Vamos a echar la última. De verdad. A ver, por favor. No seas un bot. Vale. Esto no es un bot. De acuerdo. Nos falta el coste 1 y el coste 2. El coste 1 lo tenemos. Espectacular. Ahora Zabu o Grandmaster incluso. Si entra Grandmaster lo juego. Vale. Y es descarte. Contra. A ver. Es arriesgado decirlo. Porque siempre. Tiro Grandmaster simplemente para descartarle algo. Y luego tirar Baron con Absorbing. Aunque se destruya el Yondu. Yo digo sí. No sé si vosotros haríais esta jugada. Pero yo voy a decir sí. Swan fuera. Ok. He dicho contra descartes. Es un poco aleatorio todo. No sé si es bueno o malo. Pero es bastante aleatorio. En resumen. Sí. El descarte además con el Collector. ¿Por qué es eso? Te da una shift. Te descarta. Te sale modo. No sé. Hay muchas. Hay muchas situaciones que te sale mal. Por ejemplo. Pero bueno. Doble 5. No me disgusta. Aquí vamos a volver a hacer esto. Coste 3. World Master. Drácula. Una cosa así puede ser. Modo. Lo sabía. Sabía que si algo podía ser. Ay. Yo a Geli Carrier. Grandmaster. Tanquea. La Modoc vino para odiar. Para reventarme. Y. E irse. Curioso. Vale. Aquí. Bueno. Veis un poco los riesgos de todo esto. ¿Vale? Puede pasar. Definitivamente todo esto puede pasar. Con descarte lo dicho. Por lo más general. Te sale salir mejor. Tirar por Gladiator. Lo que pasa es que nos ha salido también. Lo de descartarle mano y todo. O sea. Descartarle cosas del mazo y tal. Pero te suele salir mejor. Ir con Gladiator. Porque los descartes. Necesitas seguir un orden. Y obviamente con Gladiator directamente. Le sacas un Modoc. Le descartas la mano. Que a él no le interesa. Y está fastidiado. Pero bueno. Me gusta. Esta partida la voy a dejar. A ver. La dejo toda. No sé qué estoy diciendo. Pero bueno. Me gusta que esta sea la última partida. Para que veáis que no todo es bonito. Que las otras han salido bien. Pero en esta. Tiene este riesgo el mazo. Nos vamos sin más. Y vamos con el mazo. Y bueno. Tenemos aquí el mazo final. Barón Femo. Está roto. Merece la pena. Pues me parece que es una carta muy divertida. Muy aleatoria. Aunque más o menos lo puedes medio controlar. Pero es muy aleatoria. Como podéis ver. O sea. Nos ha sacado un Modoc. Que nos ha descartado la mano. Con así siguen siendo muchos puntos. Es decir. Por usted de energía son 5 más 8. Pero nos ha fastidiado la mano. Entonces. Es una carta muy aleatoria. Es muy divertida. Es buena. Me parece que es buena. No me parece que esté rota. Ni muchísimo menos. Pero. Sobre todo es eso. Es muy jugable. Y muy divertida. Y puede que en algún tipo de Good Cards. O alguna movida así. Puedes llegar a entrar. Es decir. Quitarle un coste 1. Lo tiras en el 3. Le quitas al mazo de Black Knight. Black Knight. Y ya digo. Es por 3 de energía. 7 de poder. Le has quitado una carta importante al rival. O ese tipo de cosas. Está bastante bien. Si te sale un Blade. Te descarta una carta que no te interesa. Pues bueno. Te fastidias. Y. Estás jugando contra destrucción. Te sale Carnage. Y te destruye. Pues bueno. Te fastidias. Pero ya digo. Yo os dejaré el código de este. De que. En la descripción. Es un mazo muy divertido. Así que. Por favor. Probadlo. Y me vais contando qué tal. Y un poco de tema de sustituciones. Pues lo que he comentado al principio. Así que. Queréis. Volvéis al principio. Y le echáis un ojo. Gente. Por mi parte nada más. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que tengáis un buen día. Y nos vemos pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video.